...mandatarios, ministros y todos los expertos relacionados con este tema. Vemos en las imágenes la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al Centro Internacional de Convenciones Sharp and Shape, donde llega el presidente Nicolás Maduro y donde va a participar en compañía de más de 190 países. Vemos en las imágenes que llega el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, y participará en la 27ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este momento vemos cómo es recibido y estrecha a su mano el saludo fraterno con el presidente de la República Árabe de Egipto, Adel Fadad al-Sisi, y posteriormente saluda al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Posa el presidente en compañía de ambos líderes para la foto. El presidente de la COP27 participará en breves minutos, en breves momentos, el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, en esta instalación de las mesas de trabajo, que se esperan que el día de hoy sean tres que paralelamente sean discutidas previas a esta agenda que se está celebrando desde Sharp, el Che, en Egipto. Con esta información y con estas imágenes despedimos este contacto. Adelante.